No me grites, no me llores, lo nuestro ya se acabó Eran pétalos de flores, vino el viento y los tiró Esos eran nuestros amores, no me grites, no me llores, lo nuestro ya se acabó Calle Parreno, calle Piquejuita que están hablando en la Carolina Y yo no quiero que sea minero porque su pajare, porque su pajare murió en la vida Ay mi niño, no vayas por agua al río que los toros armonos Ay ya no, ya no viven en el río, ya no viven en el río, baby ni las amamos Ay la girarda se sonríe, la torre de oro llora porque no tiene campano Y al otro lado del río, al de punta la mañana, pa' con solas le cantan Los gitanos muy bajitos, solé, solé a los de tiana Viva Sevilla, ay que marcelero, la gracia y arte de su torero Ay la gracia y arte de su torero La red Sockenado Hay la gracia y arte de su torero Guárdame tú la guadaña Ay, oh maita de mi arma ¿Por qué no me guardas tú a mí la guadaña? Guárdame tú la guadaña Que yo vengo y papá y tú Mujerzo, madre, ya se guarda Que yo vengo y papá y tú Mujerzo, madre, ya se guarda Dame mare mi caballo Dame mare mi caballo Que el arma ya está saliendo Que el arma ya está saliendo y está cantando los gallos Que gana, que gana, que gana Que gana tengo que llegue La primavera y me bañe Con tus besos de colores Con tus besos de colores Y que te desnude el aire Que el arma ya está saliendo y está saliendo No le pedo Casero Blanco Dutrera Casero Blanco Dutrera Cielo Azul de Andalucía Cielo Azul de Andalucía Cielo Azul de Andalucía Tierra de sudor y pena Tú eres, tú eres, tú eres Tú eres trigo de molino Porque tapita ni aguanta Porque tapita ni aguanta Tú eres trigo de molino Porque tapita ni aguanta Yo soy como el ave fría Que si no suelta su tino puede morirse algún día Tú no me llores Tú no te apene Ya vede carse tu risa tiene Tú no me llores Tú no te apene Llave de cárcel, tu risa tiene, tú no me llores, tú no te has ven Llave de cárcel, tu risa tiene, tú no me llores, tú no te has ven Llave de cárcel, tu risa tiene Qué pena, qué pena Cuando un hombre está en la cárcel pagando culpa ajena Qué pena, qué pena Cuando un hombre está en la cárcel pagando culpa ajena El aire arañaba al cielo con un cuchillo caliente Viendo el rezo entre las rejas sabiendo que era inocente Los barrotes de la cerda son bordones de guitarra pa' cantar Y la luna está llorando Y la luna está llorando En la torre del pena Qué pena, qué pena Cuando un hombre está en la cárcel pagando culpa ajena Las lágrimas de la noche hacen dobla la campana Diciendo adiós al preso cuando llega la mañana Por las cruces de la reja van saliendo los suspiros que me dan la voluntad Y el corazón va muriendo Y el corazón va muriendo Poco a poco en el penal Poco a poco en el penal Qué pena, qué pena Cuando un hombre está en la cárcel pagando culpa ajena A través de la ventana se le escapan los lamentos Y el rabones de la inocencia que van sordando en los vientos Cuando suba declara Y el tribunal venía Dentro allí la libertad Dentro allí la libertad Dentro allí la libertad que la tierra le quitó Qué pena, qué pena Cuando un hombre está en la cárcel pagando culpa ajena Qué pena, qué pena Qué pena, qué pena Qué pena, qué pena Gracias por ver el video.